Por fin, después de tanto andar, que iba a la empresa a ver cuándo venían, fui a ver al intendente, no estaba, estaba ocupado siempre o tenía que hacer. Así que bueno, pasaron tres años sin la caseta. Y bueno, y ahora de un momento a otro me hablaron por teléfono de la empresa Oveón y me dice, bueno, mañana vamos a empezar a llevar la estructura, todo, y sí, vamos a empezar. Nosotros en verano buscábamos la sombra porque adentro del coche no puede estar. Viste, acá pega todo el sol. Y ahora en invierno estábamos adentro del coche y por ahí nos dolían las piernas, viste, porque ya somos gente grande y bueno, nos bajábamos del auto. Y estábamos 15 minutos y de vuelta al auto y así, viste. Es una histórica, una de las primeras paradas de acá de Raus. Y acá somos seis. Seis que estamos, algunos están hasta algunas horas de la noche, las 10, las 11, porque ya a esa hora ya acá no pasa nada. Está todo para, la calle se está armando, para ahí donde está el casino, así que se van ahí a hacer paradas y este, porque acá no, la gente ya no pasa. Y yo calculo que falta la pintura, falta el piso y lo que se ve ahí, pero yo pienso que una semana más y está listo. Yo pienso que sí, que va a ser cómoda o por lo menos para que la gente espere ahí, no se moje o no pague, no tenga frío y eso.